Cariño, dale a la En, anda. El Capuchín me lleva con esos azucar. Si, yo también me pregunto cuánto tiempo libre tienes. ¿Qué pasa? Dale a la En. Esto es nuestro. Vale, dale a mapa de la región. Vale. ¡Oh, esto es nuestro! Ah, el parque de Noa es nuestro. No, y todo lo demás. Todo. Toda esa zona. Todo es nuestro. Aparte en putas, tengo privilegios. Y cuando, y cuando compremos más zonas, más zonas serán nuestras. Ah, y yo pensando que solo era la cacica. Vaya puta mierda, vaya puta mierda refugio, ¿sabes? Literal, en plan, me toca gastar 6.000 pavos en esa puta mierda, no es cojones. ¿Teniendo una gratis? Literal, en plan... ¿Que está mejor? Si, me... Ahora que lo pienso, ¿le puedes pasar a tus... compañeros? Absolutamente no. Si quieres que te pase más allá, yo estoy pobre en oro. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Porque el... Porque el... Aparte de que lo gaste seguramente no hará... Todo lo que puede. Porque se enteró de que podía hacer más. Ayer, literalmente. Cállese la boca. Cállese la boca. Cállese la boca. Ah, wey, cálleme en verdad. Agua, no, si tú lo pides, wey. Madre mía. ¿Quién se va a quejarme? ¿Quién me va a decir que no? En plan, bueno, quiero decir, a caballos legalados. Exacto. Quédate, cariño, te has idea de probar todo el campamento, ¿verdad? Eh, no, tengo que hacer una misión. ¿Es el que hiciste en la tapena? Si, pero me moleré en moto. Lo siento. Ven a mí. Hay lluvia ácida en la zona. Qué rico. Eh, eso te mata poco a poco eso, eh. Bueno. Ya hay que ser cuidado. ¿Has visto así? Me refiero que yo me mate lluvia ácida que me muera dos a mi. Bueno, oye. Lo entiendo. No, 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 no. ¿Estás seguro de eso? Espera. ¿Quién es este? Este es el nuevo miembro de la Rávena. Creo que debería escuchar sobre los cambios en los zombies también, doctor. Algunos... ...cuales criaturas nunca han visto en Redwood Forest recientemente. He oído... Ah, tú estás hablando de los grandes escuelas, ¿verdad? Nos hemos conseguido sacar nuestras manos en algunos... ...es un pequeño número, pero suficiente para nuestros propósitos. Yo los llamémos Grounds. Así, sobre los cambios... Sí, por supuesto. Mientras que ya empezamos con la caracterización, necesitaremos más especies para entender completamente... ¿Mas especies? Eso es, chico. Más especies. Como en una novela misteriosa, necesitas todas las clases que puedes obtener para construir tu tráfico de evidencia. Y todo lo que tengo ahora es... Jamie... ¿Estás mirando el petróleo número 2? Parece que está corriendo muy caliente. Vamos a dejarlo también, doctor. Ah, sí. Ya he cargado todo. Jamie... ¡Jamey! ¡Vámonos por aquí! ¡Nos vemos! ¡Adiós, doctor Sean! ¡Ya! ¡No, güey! ¡Todos no, güey! ¡No, güey! ¡Todos no, güey! Vale. No te preocupes. Tengo la misión principal número 3. No preocupes. Que tal es que no habías en la misión principal, ¿no? Claro. ¡Moder, que te parió! Pues ya así te traba la cabeza. ¿Y cuál voy a hacer? Si no, la misión que podés hacer con... con más gente. Yo no sabía que estaban ya en el Yogoc. Claro, claro. ¿Cuándo? Entendible, Juan. Tranqui Entendible, pero te voy a apuñalar, hijo de co... No, se te apuñala esto primero Ah, pues también No, pues te meto el pito ¿Cómo? Esa no la vi venir, wey Ah, esa es la teástica, wey Cuenta apuñalos, pero no te digo con qué Exacto, wey Yo te perforo, pero no te digo ni con qué Ni dónde Exacto Que triple confusión Tres variables Tres variables Que variables distintas We believe That you will live up to your promise Everything will change for the I hope so Ya que Venga, me toca salir de aquí, vamo Ya está, no? Ya está, no? Procede a seguir muriéndose No Que el baile de esto es para más tarde, coño Bueno, wey Hola, Kane Te tengo que hablar Eh, puto viejo, ¿de dónde coño? What? Otro viejo No, dilo bien Viejo 8-8 Me encanta que por el día Los zombies vayan como aturdidos En la hostia Es que el de normal es como tal lo que pasa Por lógica es lo que tiene que pasar A ver, no, depende de qué lógica te bases Si te vas a hacer la de... Los zombies siempre son más activos A ver A ver, teniendo en cuenta que están aquí los zombies de Soy Leyenda y literalmente... O sea, que está aquí el de Soy Leyenda Y literalmente sus zombies se basaban en que no podían tocar la luz ¿Qué ha pasado? Eh, nada Estábamos hablando del tema osos y... O sea, del tema zombies y todo eso Si es un juego de zombies ¿Qué pasa? Nada, que estábamos hablando que dependiendo en qué... En qué zombies te bases Pues ocurre una cosa o ocurre otra Ya no es que dependiendo en qué zombies te base Que todos los zombies de toda la vida Y en todos los videojuegos y en todas las peces y en todos lados No Eh, los zombies por la noche siempre son más activos No No en todas No Guerra Mundial Z ¿No? ¿No? Y técnicamente no eran zombies ¿Estás buscando reparar tu vehículo? Es que hay que hacer una diferencia Un zombie es un no muerto O sea, un cadáver, reanimado En Guerra Mundial Z, eran infectados Al igual que en Soy Leyenda, no eran zombies De hecho, en Soy Leyenda, técnicamente eran como vampiros, como menos. Era algo raro, ¿no? Los veían como zombies. Sí, bueno, pero porque salió en una época de zombies. Y entonces, ponte tu vampiro, todo el mundo va a decir, ¡Ah, mira cómo se llamaba la esta de vampiros famosa! ¡Como Drácula! No, 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 cuando salió Soy Leyenda, ¿no estaba Crepúsculo ya? Crepúsculos de hace muchísimo más que le estoy leyendo, ¿eh? Sí, pues ya está. Sí, pero tú piensa en vampiros en esa época, ¿en qué piensas? El jonde de la jugada. Bueno, claro, tú. Yo como persona de cultura. Puedo retar a seguridad. Piensa en... En chaval, chavala. Pre-adolescente. No sé, vampiros que brillen. Lo va a mirar, pero yo juraría que se basaba más bien en el tema del vampirismo. No sé, es que, a ver, como tal, no eran zombies zombies, pero tampoco eran tipo vampiros. Esa es una cosa rara, porque... La forma del cuerpo y tal, como tal, no estaba descompuesta. Vale, la novela cuenta como un solo hombre ha sobrevivido a un desastre indeterminado que ha acabado con toda la población en la Tierra. Sobreviven, eso sí, unas criaturas que podríamos calificar como vampiros. Viven en la noche y acosan a nuestro protagonista. Bueno, no sé, entonces, ¿por qué lo venden así? Porque... A ver, ¿cuándo salió la película de su leyenda? A ver, la película tiene que salir, pues, a ver, se tiene que ambientar en lo que se tiene que ambientar, ¿sabes? A ver, mira. Salió el 19 de diciembre de 2007. Vamos a mirar... ¿Qué película se haría en 2007? ¿Vale? 28 semanas después. Rec. 30 días en la noche. Todo esto son pelis de zombies, ¿vale? A ver, ya imaginaba. ¿Por qué se catalogó como zombies? Pues, hombre... ¡Puta madre! Porque salió bastante cosas de zombies. Era la moda del momento. Y salía más rentable llamarlo zombie... Que en otra cosa. Que bueno, eh... Esto... Esto no lo... Esta no la he contado, ¿vale? Pero también salió Resident Evil Extinction, ¿vale? Eh... Eh... Ah, puto oso... Pues eso, o sea, soy leyenda, es una historia de vampiros. ¿Es eso? Que tampoco es una historia de vampiros. Son infectados sin más, pero... Pero... ¿Qué significa? ¿Es de la disciplina? ¿Es de la disciplina? ¿Es de la disciplina? salvaje, enfadado a tuerkearla a tu madre he puesto el juego en primera persona quitex sin mirar sin apuntar muérete cojona oh dios santo eras doble que yo, literal ey, jodes mira, es que ni voy a coger tu carne, tío me dais pereza dios ¡Suscríbete al canal! ¿Pero te he preguntado qué misiones, wey? ¿Las diarias? Sí, son de estas, que semanales y cosas así Ah, pues creo, grupo, os invito Eh, ah, voy, no Invita de nuevo Voy Son las de agenda las que dan Sí, las que hay que hacer por cojones Yo todos los días las hago, al menos Mira, weón Ya está en el modo En el modo Eh... Se me olvidó el nombre del yogo real The Division Hola Sí, pero me están dando un por culo muy grande Mira, ese es de Españita ¿Quién? Uno que se fue para arriba Uno que tiene un... ¿Literal? ¿Literalmente? Eh... Me acaba de lanzar un beso ¿Quién? Ese de ahí, que tienes delante Eh... Guata No... Yo no veo a nadie delante Jejeje ¿No ves a Iponi? No ¿Cómo no vas a ver a Iponi? Es que no, que no... Que no lo veo Mira, mira, mira desde mi directo si quieres Yo no lo veo Tu mira desde el mio A ver, yo... Yo miro desde los dos A ver... Hay un tal Y Iponi en el otro no Vale, una tiene esquífe Y el otro no Perfecto Jejeje Pero es que lo peor es que me han lanzado un beso Me he quedado tipo de... Ah, bueno... Eh... Espérate que casi... Casi inicio la... La... La misión es solitario a... A tope A ver... Eh... Pues vamos para acá ¡Ah! Ah, no... Ese se llama Anishou Eh... Estaba disparando Y ahora lanzó una granada de fuego Ah, bueno, claro... Eloy Me tengo que salir... ¡Ah, míralo! Aquí está Lo he encontrado... Ya lo veo Iponi Ahí está No estás... No estás loca, oye... Gracias... Eloy... Eloy... Hasta que no te vayas de ahí... No podemos iniciar nada, por cierto... Esta ya me fue a la puta... Si, ya me mataron como tres veces... Ya estás... Si, no, pero... Hasta que no te vayas de la barricada... Ah... Puta, vale... Claro, porque es una zona externa... Y al ser una zona PvP... Ah, pues... Me pone Pacífico arriba... Ahora sí podemos... Darle a Durma, bro... ¿Es el que más daño tiene? Sí... Bueno... Daño no... Lo que tienes es que... Tú habrás mejorado todo... Tal... Yo... Lo único que he mejorado ha sido... Uh, daño... Además... Te recuerdo que tú tienes una habilidad... Que te suma un montón de daño... Y yo... Y yo por lo que sea... No puedo tenerla... Uh... Por puto... Ah, vale... Tengo que matar cosas... Era como farda el hijo de puta... No sé de que usted ha hablado... Usted no tengo vida... Tú, espérate... Muéldete, puta... Vengo sin vida... No, no... Yo soy médico... Pero no te voy a cular, güey... Pues ya que me ocupes... Tengo vendas... Haber estudiado... No haber estudiado tú, pelo... No, yo... Yo estoy bien mucho... Yo también... Por eso tengo vendas... Yo tengo más vendas que tú... Ya tengo así que no... ¿Cuántas vendas? La verdad es que no tengo ni puta idea... Pero... Eh... ¿Cuántas vendas? Solo encima 25... Puedo 40... Venga, chicos... A ver quién la tiene más grande... He dicho... Bajate para... ¿Seguro? Sí... Vale... No, güey... No... Ay, güey... Espera, te digo... Yo vengo preparado... Yo... Yo vengo preparado, güey... Ah, no, no... Tengo estos pantalones... ¡Sí, no! No, no me deja quitarme los pantalones... A mí tampoco... Ah, hola, güey... No, güey... Me queda mejor este... Ah, qué pelotudo... Míralo... Sin pantalones... Me he dicho puta pelo... Vosotros discutiendo... Por ver quién la tiene más grande... Yo... Bueno, sí... Pero si yo... Pero si yo estoy contigo... No, ahora... Hijo de puta... Vaya... No lo tengo muy dicho... Buah... Qué difícil ha sido esto... Ya ves tío... Me ha combatido mucho... El nivel 35... Igual que yo... El nivel 35... El nivel 32... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye... Pero un momento... Nos hemos hecho la misión entera... Sin esto... No nos ha pasado nada... Oye, Kumi... ¿Eres consciente de que estás depilando veneno, verdad? No me está pasando nada... Ah... Es una de ellos... ¡Mátala, güey! ¡Mátala, güey! Es una de ellos... Ah... ¿Puedo mejorar mi vivienda? Mmm... Vale... Eh... Vale... Pues vamos a seguir haciendo esto... Agenda... Encargo de...